En mi caso, ¿cómo están? Buenas tardes a todos acá desde el centro del país, les saludamos muy contentos, estamos muy felices por poder inaugurar una tienda más en línea y en esta ocasión quiero, este, bueno, me presento con todos ustedes, para los que no me conozcan, mi nombre es Alfonso Gómez, yo soy acá en la ciudad de Querétaro Y pues fíjense cómo son las cosas que, trabajé bastantes años en la Comisión Federal de Electricidad, soy originario de Mexicali y allá justamente en la comisión, allá en el trabajo en la Ciudad de México, yo conocí a Marisol, este, la verdad es que pues nos tenemos en las redes sociales y ya saben, pues somos de Mexicali, como que la conexión, que nunca, todos los cachanillas amamos esas conexiones Entonces, pasan los años y pues ella también decide hacer su camino con su familia y ahorita les va a platicar un poquito de ella, yo hago también en mi camino, pero no dejamos de estar en contacto y ahora nos une este gran proyecto que se llama Neora Y pues yo quiero aprovechar pues para felicitarla, darle la bienvenida a Marisol Ramírez que está ahorita en Campeche y que le voy a ceder justamente la palabra para que nos diga cómo se siente, qué está pasando por su cabeza, está emocionada, está nerviosa y pues que nos diga por qué tomó la decisión de ser parte de la familia Neora Amiga, estás por ahí Te perdimos, ahí estás, abre tu micro nada más y listo No agarra el micro Ahí estás, creo Es para que vean que estamos en vivo, hay hayas técnicas, ahorita se resuelve Oigan, en lo que se resuelve la feñita técnica, váyanse por una cervecita, por un vinito, por un cafacito, este, ahí disculpen ustedes yo me voy a echar una coquita porque todavía no es hora de la cheve Pero traigan su botanita, prepárense, saquen la tarjeta de crédito porque está increíble lo que les van a presentar Y vamos a ver si ya agarra su micro Y gracias a todos por acompañarla, de verdad que se los agradecemos mucho Déjenme ver, sí Listo, ahí me escuchan ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto Hola ¿Sí? Sí, sí, sí Hola Hola a todos, buenas tardes, una disculpa Vaya técnicas te diría el Ponchito Pues es que nada, muchas gracias Ponchito, gracias a todas por conectarse, por venir, sean todos bienvenidos Pues ya, hombres Marisol, ya todos me conocen, todas y todas me conocen y bueno, que les cuento Cuando Poncho me invita a ser parte de este proyecto, previo como les dijo, ya nos conocemos, ¿no? Dos cachanillas y viníamos de una empresa, ¿no? Tenemos años ahí, muy divertidos que nos dábamos Entonces, me invita a ser parte de este proyecto y la verdad es que no tardé mucho en decidirme, decirle que sí Porque pues aquí no nos gusta mejorar nuestro aspecto físico, ¿no? Aquella ruguita que ya con la madurez pues llega Aquella patita de gallo, aquella estría, aquellas que hemos tenido bebés, ¿no? Y a su vez dije, bueno, ¿por qué no compartirlo con más gente? ¿Por qué no ser parte de este proyecto, parte de este proceso y que viva la experiencia? Siempre he pensado que lo que tenemos mucho o poco hay que compartirlo, ¿no? Y sobre todo esta experiencia que el día de hoy yo estoy viviendo Y lo más importante de todo es que lo que nos ofrece, o lo que me platicó Poncho que me ofreció en su momento es Aparte de todo esto, podemos tener un ingreso extra Y, pero lo más, más maravilloso son los productos Ahorita los vamos a ver, pero de verdad, el que los prueba se queda maravillado y se enamora Ya verán Y gracias por estar aquí Gracias Poncho Muchas gracias, felicidades Pues vamos a iniciar con la presentación de los productos Para que todos tus invitados los puedan ver Y, bueno, vamos a iniciar justamente Déjenme poner aquí Vamos a irnos, para que vean que somos bien internacionales Tenemos distribución en todo México, Estados Unidos, Canadá y Colombia Y vamos a empezar bien internacionales Nos vamos a ir hasta Estados Unidos Con mi amiga Susy que nos va a presentar justamente este set maravilloso Que se llama Limpia, Corrige y Protege Ok, listo, ¿me escuchan? Ok, Marisol, bienvenida Qué gusto verte después de tantos años sin saber una de otra Me da mucho gusto saber que estás aquí en este equipo Y, como dijeron, creo que a todos se nos ve la sonrisa Después de haber estado en esa empresa y estar en Eora Nos vemos hasta más jóvenes Por las cremas y por la vida feliz que llevamos fuera de Bueno, a mí me tocó, como bien dice Alfonso Desde acá, desde Estados Unidos Voy a presentarles el combo El combo, el set, limpia, corrige y protege Este viene a cargo de primeramente un jabón Bueno, primero, todos los productos de Neora están libres de conservadores De colorantes y de tintes Y lo que lo hacen 100% naturales Y también son probados dermatológicamente Entonces, todos los productos que nosotros manejamos Los pueden ser usados en cualquier tipo de piel Generalmente, más bien, no generan ninguna reacción alérgica Y, pues, vamos a hablar de este set Primero, es el jabón Este jabón que es maravilloso Que tiene una textura así, súper fresca Cuando te lavas la cara Te ayuda a eliminar el maquillaje Incluso el maquillaje, un poquito de aceite También te lo quita de tu piel Te deja una limpieza suave y eficaz en tu cara Tu cara se siente fresca Y tiene un ingrediente que hace que se balancee tu pH Y, como pueden ver, ahí está No les miento, ahí está mi foto Cuando yo empecé a usar Neora en el 2020 Y los resultados unos meses después Y, obviamente, creo que han ido mejorando poco a poquito Ese es el jabón Después tenemos Nuestra crema de día Esta crema combate las líneas finas y arrugas La decoloración de la piel Y los poros dilatados También disminuye los signos del envejecimiento Y genera una hidratación duradera en tu piel Entonces, tú te la pones en la mañana Y en el transcurso del día Tu piel se mantiene hidratada Eso es muy bueno Todo el día la piel hidratada Tenemos el iluminabuz Este suero Actúa para iluminar la piel Entonces, tú te lo pones todos los días en la mañana Lo puedes combinar junto con tu crema de día Y lo que va a hacer o el efecto principal Es unificar el tono de tu piel Así es que cuando tú lo usas de manera constante Te unifica el color de tu piel Te protege la piel de los elementos del medio ambiente Como el sol, la tierra Y también hace que tu piel esté hidratada Y posteriormente tenemos nuestra crema de noche Esta crema de noche, al igual que la de día Trata los signos del envejecimiento Y tiene un efecto como leaf Que reafirma y estira de manera inmediata tu piel Entonces, cuando tú te la pones en la noche Hace que tu piel quede así como un poquito muy estirada Y esa mascarilla hace que cuando al momento de que tú duermas Pues se penetre en tu piel Y esta crema ayuda a disminuir la flacidez en tu rostro Y también te protege contra las arrugas que se generan en la noche Cuando dormimos y que está la almohada o la cobija Entonces, tienes la garantía Y yo creo que todos los que estamos aquí Sabemos que al momento de ponernos la crema de noche Y despertamos en la mañana Nuestra piel está radiante, súper lisita Y nos vemos así, súper geniales Estos son el set de Limpia, Correge y Protege Y como puedes ver, los resultados en estas fotos No nos dejarán mentir Y pues, para prueba está una de mis fotos ahí Y pues, recomendado 100% Un producto que te va a hacer verte y sentirte muy bien Gracias Muchísimas gracias Susi Oigan, Susi está debutando en las fiestas Y ya, mira, parece bien máster Muchísimas felicidades Y pues ahora nos vamos a ir justamente hasta Mexicali Con mi amiga Selin que nos va a presentar este maravilloso combo de ojos Hola, hola, buenas tardes Bienvenida Marisol Todo lo que necesites y se te ofrezca desde acá en Mexicali también Aquí te podemos ayudar Y en esta ocasión yo les voy a platicar este maravilloso dúo de ojos Que la verdad, no sé si sepan ustedes Que es una de las zonas más del caso de nuestro rostro Siempre se te va a empezar a notar lo que es esa línea de expresión La patita de gallo Pero para eso está ese dúo dinámico Que es este botecito chiquito Así como lo miras de pequeñito Es súper potente Porque te va a ayudar a eliminar esas líneas de expresión La inflamación, la hinchazón Que de repente nos empieza a salir ya sea por la edad Porque el desvelo Y todas esas cositas, ¿no? Una molécula que te va a ayudar a desvanecer Todo esto que te comento Y te la vas a aplicar de noche y de día Si te la aplicas por la mañana La puedes combinar con tu maquillaje Porque en algunas ocasiones como que se te craquelas Y lo pones separado Pero ya es cuestión de tú irle ahí canteando Cómo te surte mejor el efecto Y en la noche sin ningún problemita Es ligeramente con pequeños golpecitos Nada de estarnos tallando con el dedito anular Que es el que tiene menos fuerza Y también es recomendable ponértelo aquí arriba del párpado Porque muchas personitas De repente como que se les empieza a caer el párpado Y les ayuda a este a levantarlo nuevamente Y después están nuestros parches de hidrogel Esta cajita tiene cinco parches Que son cinco pares Los cuales te los vas a utilizar una vez por semana Te los pones en 20 minutitos Para que se te vaya desinflamando Si tú eres de esas personitas Que a lo mejor te desvelas mucho O probablemente estás amamantando Que eres mamá Y también ahí nos desvelamos Y amanecemos con la ojera de panda Te va a ayudar a eliminar todo eso Son 20 minutitos Te relajas Te pones a leer un libro Simplemente te pones a ver una movie Y ya por en cuanto te lo quitas Otra vez miras Su desinflamada La parte esta de nuestros ojos Así que este par dinámico La verdad es que es muy recomendable Cuando las personitas Siempre tienen ese problemita Que dicen ¿Sabes qué? También tengo esas ojeras de nacimiento A mí con una cenocotita La puntita anterior Que estaba de una de nuestras compañeras Que realmente era Ella miró que sí funcionó Hasta si tienes ojeritas Ahí está, mira, Claudia Si tienes ojeritas de nacimiento Se te quitan rápidamente Tiene el efecto El cerito Se me olvidó comentarte Instantáneo Te lo pones y en unos 5 minutos Tú miras el efecto alisado Pero se vuelve permanente Con el uso constante Así que Súper recomendado Ser disciplinada Y constante Con todos tus tratamientos Muchas gracias Muchísimas gracias, Elin Y pues no sé Cómo se le estén pasando Ahí los invitados Nos pueden comentar Cómo se están divirtiendo Si les está gustando La información Saquen la cervecita Saquen la coquita Lo que quieras sacar Para que estén a gusto Espero que la estén pasando bien Que estén viendo Toda esta información Y ahora nos vamos a ir Con la favorita No se llama así Se llama en la hora Pero es la favorita De todo el mundo Y nos vamos a ir Hasta la ciudad de Tijuana Les digo que andamos Bien internacionales Hasta la ciudad de Tijuana Donde van a conocer Este increíble producto Con la voz de Y la presencia de Brenda Mendoza Adelante Brenda Oye pensé que ibas a decir Y ella canta Sí, ya me aventaron Una melodía Ya bien ambientada Hola Marisol Qué gusto verte Qué gusto encontrarte Aquí también En Neora Pero yo también Para los que me conocen Saben que también Digo yo todavía Aún sigo en CFE Pero pues también Conozco a Marisol De ahí de la empresa También conozco a Susi También conozco a Poncho Ahora sí que todos Nos estamos mudando Para acá Y creo que Ya saben por qué Nuestra sonrisa Nos delata a todos Y bueno pues Aparte de saludarte Marisol Pues yo quiero compartir Con todos Esta crema La crema favorita La FEM La crema favorita De todos Mejor conocida Como la faja líquida Esta crema Nos va a ayudar A combatir Lo que es la flacidez La celulitis Esa piel de naranja Nos va a ayudar A tonificar la piel Además que algo Que me gusta siempre Compartirles mucho Es que yo en lo particular Tengo la piel muy reseca Y no había encontrado Una crema que me la mantuviera Humectada Que me la dejara Suave, terza Y que además Se viera así Súper joven Ya sabes que se te va resecando Y tiende pues a dañarse Y ahora la verdad Es que se ve Muy muy bien Además de que la puedes usar Pues desde el cuello Desde la flacidez del cuello Yo la uso desde el cuello Literal Hasta el dedo gordo del pie Porque me ha servido Muchísimo Además de que obviamente Como soy socio Y ahora Pues tengo acceso a ella Con más facilidad Y este Pues yo la aprovecho muchísimo Así que si quieres conocer Más sobre los ingredientes Y de todos los beneficios Que te da Pues acércate con Marisol Para que ella te dé Más información Y estamos viendo En las imágenes Algunos testimonios Del antes y el después Obviamente Como decimos Ningún producto es maravilla Nada hace magia Es la constancia De cómo usamos el producto Siempre la constancia Nos va a ayudar A tener grandes resultados Y pues ahí Los estamos viendo reflejados Así que si deseas Obtenerla Saber del reto De los 90 días Y cómo lograr Esos resultados Acércate con Marisol Para que ella te dé Más información Y pues bueno Marisol Un gusto encontrarte Por aquí Bienvenida a este gran proyecto Y bienvenida a esta familia Neora Y pues te deseo Todo el éxito del mundo Muchísimas gracias A todos por estar aquí presentes Apoyando a Marisol Y no me despido Aquí nos seguimos viendo Quédense hasta el final Muchísimas gracias Brenda Sí la verdad es que Es la crema favorita De todo el mundo Incluso Sofía Vergara Que hace poco declaró Que esa crema No podía faltar En su tocador Yo no tengo Mi foto de resultados Pero también debo decir Que los hombres Sufrimos de celulitis Y es una maravilla Esa crema Lo acabo de confesar En cadena nacional Dirían Estoy en Facebook Pero la verdad Sí amo los resultados Que he tenido con esa crema Es mi crema corporal Ya no la cambio Por ningún otro producto Y bueno Justo lo que comentaba Brenda En 90 días Es importante Que sepas Que cuando inicias Este proceso De adaptar Una nueva rutina De cuidado de la piel O de cabello O de bienestar Es importante Darles esa oportunidad De 90 días Para que tengas mayores Y mejores resultados Pero esto no quiere decir Que no funcionen Nuestros productos Tenemos una garantía De 30 días Que avala los resultados Si tú no ves un cambio Una mejora O simplemente el producto A ti no te gusta Se regresa Y la compañía Te regresa tu dinero Así que eso es algo Que me encanta A mí de Neora Y bueno Vamos a irnos Hasta la Ciudad de México Creo que también Es estreno Es la primera vez Que va a participar Bueno al menos Con nosotros Pero Dulce Que nos va a presentar Este maravilloso Combo de bienestar Hola 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 ¿Qué tal? Muchas gracias Por invitarme Marisol Todo el éxito Y pues bueno Sí, yo estoy aquí En la Ciudad de México Desde el sur profundo Estoy hacia la salida De Cuernavaca Entonces pues Yo les voy a platicar De este combo Que a mí en lo personal Me encanta Porque siempre Si nos procuramos Y nos cuidamos Y siempre estamos buscando La parte de la apariencia Que se vea increíble Pero cuántas veces Realmente nos preocupamos Por dentro Y bueno Aquí podemos ver Estas imágenes Que muchos hombres Se preocupan Por esa parte del cabello Y Neora nos ayuda Pero desde adentro Tenemos pues Lo que es Este combo Que es Factor este Y Que viene conformado De dos partes Como pueden ver Bueno Este es un polvito Que aparte sabe Delicioso Lo puedes preparar En paletas heladas Para este tiempo de calor Y sabe Maravilloso Esto que va a ser Nosotros Por las prisas Por todo lo que Nosotros Estemos haciendo Durante el día No tenemos Una nutrición adecuada Y bueno Los mexicanos Nos encanta comer El taco La pretanga Y todo eso Entonces menos Vamos a comer Ni frutas Ni verduras Entonces Aquí estamos teniendo Todos esos Productos Que necesitamos Y que debemos De comer En un polvito Que te lo preparas En un vaso de agua Y más nada Te queda delicioso Y te vas a nutrir Pero se va a complementar Con estas cápsulas ¿Qué es lo que hace La cápsula de factor Y? Se va a ir directamente A la mitocondria De las células Esto va a ser Para que las active Porque Pues bueno Cuando estamos chiquitos Que estamos en el desarrollo Y creciendo Funcionan perfectamente Todas las células Y hacen que todo Nuestro organismo funcione Conforme vamos creciendo Pues se van volviendo Más flojas O ya no tienen Las mismas funciones Es por eso que Tenemos pues ya También más arrugas Tenemos más cansancio El cabello se cae Y muchas cosas Que nos suceden Entonces Con estas dos Bueno Con el factor Que son estos dos Productos Nos vamos a ayudar Muchísimo en eso Ahora Hay algo que también No sé Qué les iba a decir No Así Les sé Pero que yo uso Mi EHT Entonces EHT Nos ayuda precisamente A esa parte ¿Cuántas veces Llegamos así Bien felices Ay voy a la cocina Llegamos y Ay ya que venía Te regresas Y ay Iba por agua Y vas a dar otra vuelta Es porque igualmente Las conexiones neuronales No están funcionando Ya correctamente Es igual La edad O sea Nosotros Sí o sí Vamos a envejecer Entonces Tú decides Cómo lo vas a hacer Y Neura Nos está dando Estos productos Que nos van a ayudar A hacerlo Correctamente A que como vaya pasando Nuestra edad Vayamos teniendo Esta pues Parte que estemos Bien bien nosotros En nuestras células En nuestro cerebro Porque el cerebro Es súper importante Porque hay muchos alimentos Muchos conservadores Muchos colorantes Que le ponen A los refrescos A la comida Y a otras cosas Que afectan muchísimo El cerebro Y es que así Van dejando de funcionar Mucha gente dice Que nuestras neuronas Si se mueren Ya no vuelven a funcionar Hay Bueno Hay varias vertientes Pero una cosa Es que Si ese ya no funciona Va a funcionar Otra 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 Y vamos a seguir Teniendo esa parte Correcta De nuestro cerebro Funcionando Pero si nosotros Lo alimentamos bien Con nuestro HT No saben la maravilla De verdad Vamos a tener Mayor energía Concentración Fluidez En todas las cosas Que estemos haciendo Entonces Debemos de hacerlo Ya cuando Hay gente Adultos mayores También tienen Este Pues ya Hay más enfermedades En donde yo tengo Testimonios De clientes Y gente conocida Que ha tenido Progresos increíbles Entonces pues Ustedes Hablen con Marisol Por favor Y pregúntenle Sobre estos Productos de bienestar No saben Cómo va a cambiar Su piel Su cabello Sus uñas Su memoria Y todo Y nunca se les va a olvidar Hacer sus pedidos Y pues muchas gracias Y pues Marisol Todo el éxito Y vamos a seguir adelante Muchas gracias Concho Y hasta luego Muchas gracias Dulce Todas Bien máster ¿Verdad? Qué maravilla Y bueno Ahora nos vamos a ir Nuevamente Con Con Susy Hasta Estados Unidos Ella abrió Y ella cierra Estas presentaciones De productos Para que conozcan El sistema de cuidado Prolux Ok Bueno Pues muchas gracias Qué placer Abrir y cerrar Tu bienvenida Marisol De antemano Te deseo Mucho éxito Estás Como bien Sabes En un buen equipo Con un buen líder Y con un gran equipo Alrededor de él Ok Yo hoy les voy a hablar De Prolux Prolux Es un sistema Para el cuidado De cabello Que te ayuda A rejuvenecer Y proteger La salud De tu cabello Desde el Desde la raíz A la punta Como dice El comercial Muy famoso Ok Este sistema Consta de cuatro Productos Primero Es nuestro Shampoo El Lo que tiene Nuestro shampoo Es de que va a Limpiar de tu cuero Cabelludo De todo El El sebo O la grasa Que se pueda acumular Te ayuda a eliminar Todas esas impurezas Te ayuda a fortalecer El cabello Y te da Un balance O un equilibrio En tu cuero cabelludo El acondicionador Te va también A humectar Y va Junto con el Shampoo Juntos Haces la combinación Para proteger Tu cabello De las impurezas Del medio ambiente Este Se Trae incluido Una mascarilla Esta mascarilla Al usarla una vez A la semana Lo que va a hacer Este que Va a restaurarte Tu cabello Y les va a dar Una apariencia Más juvenil Lo va a hacer Que brille Que esté hidratado Que tenga más elasticidad Y como podemos ver En las fotos Obviamente Se vean ahí Los resultados Yo puedo decirte Que Cabello largo En Unos En un año Yo creo Lo traía así Súper cortitito Te da Mucha elasticidad Mucho brillo Y Yo personalmente Sufría mucho De cuero Cabelludo Grasoso De esas veces Que no podías Dejar de bañarte Un día Porque rápido Se te acumulaba Aquí la grasa Y decías Ay creo que todo el mundo Ve que No me lavé el cabello O no me bañé Pero con este Prolux No pasa eso También pues Incluyen muchos factores La alimentación Y demás Pero Ya ahorita Puedo decirte Que puede Traer Toda la mañana Perdón No lavarme el cabello Un día Y al siguiente día Está normal Como si Como si nada Todo Sano Y Reluciente Entonces la mascarilla Te va a hidratar Y te va a mantener El color Que tengas En tu cabello Ok Ya sea Que esté teñido O no Y El tratamiento Que ese tratamiento Está súper Porque Desde hace muchos años Ya no me pinto el cabello Y conforme pasa la edad Pues también salen Muchas canas Entonces Lo que ha hecho Este tratamiento Es de que Ha Hecho como Matizar Todas mis canas De manera que No se ven blancas Así de manera natural Parece como si Trajera rayos Entonces como que Balancea El color De tu cabello Sin necesidad De ningún colorante Entonces como lo había Dicho anteriormente Todos los productos Que maneja Neora Están probados Por dermatólogos Y pues no tienen Ningún producto Que sea nocivo O colorantes O Conservadores O olores Que puedan dañar Tu cabello Entonces todo es natural Y Quienes estén viendo Este Tus invitados Cualquier Pregunta que tengan Acerca de De este kit Que por cierto Ahorita en este mes Trae una promo Súper suave Con un peine Espectacular Que no me lo traje Pero pues por aquí Lo tengo Acérquense con Marisol Ella les va a dar Más información Pero de entrada Todos los productos Como han visto Están 100% probados Y 100% recomendados Marisol de nuevo Mucho éxito Y bienvenida A nuestro equipo Gracias Susi Pues muchísimas gracias A todos Por esta información A todas las socias De Marca Ya vieron Que bien Platican de los productos Y como puedes Bueno Conocerlos un poquito más Acércate con Marisol Para que te cuente Más detalles Pero yo te voy a Antes de que nos vayamos Y antes de que se termine Esta gran celebración Yo te invito A que Bueno Te voy a presentar La parte No me gusta decir Que es el mejor producto Sino más bien Es el complemento Perfecto Que tal vez Tú estás necesitando Si algo de lo que Tú acabas de ver Te gustó Y te llamó la atención Y lo quieres adquirir Y vas a hacer Esa inversión Para tu cuidado De la piel Del cabello O del bienestar Yo te recomiendo Muchísimo Muchísimo más Que puedas iniciar Tu negocio Con nosotros ¿Por qué? Porque es muy sencillo Hacerme ahora Realmente no necesitas Hacer mucho tiempo Con que contactes Personas al día Publiques en redes sociales Como decía Marisa Pues algo que puedes Recomendar Algo que tú tienes En tus manos Que puedes recomendar Con cualquier persona Que tú Que conozcas Van a empezar A ver los cambios En tu piel Van a ver los cambios En tu cabello Y de volada Te van a preguntar ¿Qué estás haciendo? Y tú mira Aquí está el producto Muchas veces A veces Hacemos recomendaciones De otros productos De otras marcas O hasta en tiendas Departamentales Y nunca nos pagan Por esas recomendaciones Y aquí la ventaja De tu negocio Es que puedes tener Muestras gratis Que pueden ser como estas muestras Que digo Es una muestra chica Pero también te puede llegar Un producto de tamaño normal Sin costo Con tres clientes al mes Tú tienes producto gratis Más comisiones pagadas Pero aquí lo importante Es que tú no tienes que invertir O reinvertir mensualmente Como en otras compañías Que te piden No quiero mencionar nombres Pero te piden Consumir cuatro mil Cinco mil pesos mensuales Para que ese producto Tú lo puedas vender Muchas veces te hacen Ir por él al centro de distribución Y andarlo repartiendo Y andar cobrando Y recuperando tu inversión Para volver a invertir Y volver a estar En un ciclo de nunca acabar Aquí con una única inversión Tú puedes iniciar tu negocio Y con tres clientes al mes Si tú ya viste Los productos Que te acabamos de mencionar Y que seguramente Todos te llamaron la atención Y todos te gustaron Y crees Y conoces A más de tres personas Que te puedan comprar Ese producto En automático Tú ya tendrías Tu producto gratis Para el siguiente mes Y es muy fácil Hacer este negocio Tenemos muchas formas de ganar Todos los miércoles Incluso ayer fue miércoles Nos pagaron Nos pagan de manera semanal Todas las comisiones Que se generen Por las ventas directas Que tú realices Es como tú obtienes Una ganancia de pago semanal Que son todos los días miércoles La ventaja de ese negocio Es que somos intermediarios Entre el cliente y la compañía Yo no cobro Yo no entrego Yo no reparto producto Yo al momento De que yo genero Que una persona Me compra un producto Yo esté Por ejemplo Marisol está en Campeche Yo estoy acá en Querétaro Ella se inscribió conmigo Y al momento Ella le llegó por FedEx Su paquete Y ella hizo su pago Con su tarjeta y todo Y yo no estuve interviniendo Ahí nada de Pásame aquí el dato Pásame todo Digo Se puede hacer también Pero lo que voy Es que puedes llegar a México Estados Unidos Canadá Colombia Si tú tienes Si tú tienes algún familiar En Los Ángeles Si tienes algún familiar En Chicago Si tienes algún conocido En Barranquilla Colombia O alguien en Canadá Hasta allá Puedes mandarle el producto O incluso Si tú estás viéndonos En Mexicali O nos estás viendo En Ya viste Estábamos en Estados Unidos Estábamos en Ciudad de México Estábamos en Tijuana Y estamos aquí también En Querétaro Desde cualquier punto Tú puedes hacer este negocio Y Recibas esos pagos semanales Y obviamente Tu producto gratis Tres clientes al mes Tienes producto gratis Y va a variar No es obligatorio Que compres un producto Nunca te van a decir Tienes que comprar este producto No Tú eliges el producto Que tú quieras Complementar tu rutina De cuidar de la piel O del cabello Probar toda la línea de productos Y bueno También tenemos pagos mensuales Esa es la parte Que más me gusta De este negocio Porque tú Entre más ayudes Más empiezas a generar ingresos Y más ayudas a otras personas A generar ingresos Y esos pagos mensuales Son todos los días 15 No esperamos a tener Un aguinaldo anual Como en una empresa Tradicional Que dices Bueno Me toca el aguinaldo En noviembre Aquí lo puedes construir Mes con mes Todos los 15 Son los pagos de residuales Si has escuchado La palabra residual anteriormente O no la has escuchado Te invito a que la googlees Y te vas a dar cuenta De lo que significa Tener un ingreso residual Ese ingreso Que es por ayudar A tantas personas Como tú puedas Y recibes un pago También pagan aquí Los bonos por cliente Los bonos por equipo Los incentivos De ventas personales Y un sinfín de cosas Más que te llegan De pago Los días 15 Y tenemos viajes De incentivo Yo tengo la fortuna De poder Digo no me gusta Presumirlo Pero me gusta Mencionarlo muchísimo Que he tenido La oportunidad De tener dos viajes Pagados por Neora Para dos personas A los mejores destinos El primero fue A Puerto Vallarta El segundo fue A Tulum Y este mes pasado Acabo de calificar Mi viaje Para Los Cabos En el 2023 Y tú Puedes iniciar Tu negocio Y también Puedes ser parte De ese viaje Aquí no necesitas Tener experiencia Aquí no necesitas Tener años En la compañía Aquí no necesitas Ser la que más vende O la que más Socios tiene Simplemente Son una serie De pasos Que hay que seguir Que te van dando Puntaje Y en automático Te dan ese viaje Para ti Y una compañía Entonces Si tú te quieres Ir de viaje A Los Cabos En el próximo año Este Ve encargando A los niños Para que te los cuide Porque tú te vas A ir de viaje Con un acompañante Con nosotros A Los Cabos Cinco días Cuatro noches En un hotel de lujo Con muchísimas sorpresas Muchísimos regalos Y un ambiente increíble Y estos viajes Pues ninguna compañía Te los paga Como te los pagan ahora Y también me gusta mucho Tener una plataforma De negocios Que me permite Ir a todos lados Con ella Una plataforma Que desde mi celular Yo puedo compartir Con alguien Información O sea Esas fotos Que acabas de ver Los de los antes Y después Los tenemos cargados En nuestra oficina virtual Hay centro de capacitación Hay un centro de marketing Ahí puedes ver tus comisiones Ahí puedes ver Los pedidos de tus clientes Cómo va la información Pero también A la cara del cliente Viene siendo una página web Que te funciona Como un Amazon O un Mercado Libre O un eBay Donde tú puedes entrar Adquieres un producto La compañía cobra Entrega Y a ti te pagan comisiones Es súper sencilla Es muy fácil Tener un negocio en línea El e-commerce Hay una estadística Que menciona Que en el 2025 El 80% De las personas Van a estar buscando Una fuente de ingresos Adicional Y entre ellas Va a ser el comercio Electrónico Que va a facilitar La forma de generar Ingresos Que no te tengas Que trasladar Que no tengas Que invertir En poner un local En poner Tal vez gastar En seguros En gastar En rentas En mantenimientos En servicios Y todo lo puedes hacer A través de las redes sociales Y todo esto lo puedes tener Desde ya Con Neora Y puedes ser parte Del equipo de Marisol Si tú deseas Ser parte Pues nos va a encantar Todos los productos Que manejamos Ahí lo puedes adquirir Puedes pagar Con tarjeta de crédito De débito Puedes pagar En efectivo En farmacias Del ahorro En el Oxxo Como tú quieras Lo importante Es que apoyes A Marisol Que está emprendiendo Que está desarrollando Un nuevo negocio Si tienes la oportunidad Y si no tienes la oportunidad Ahorita en este momento No te preocupes Con que compartas Sus publicaciones Con que las recomiendes Con que le des likes Con que le pases Un contactito Es muy bien recibido Para poderle ayudar Y antes de irnos Les tengo una sorpresa Nada más Déjenme poner la página aquí Que vamos a rifar Un regalito de Neora Aparte déjenme decirles Que si alguien de ustedes Quiere inscribirse Este mes Con Marisol Tenemos tres cupones De descuentos Para que puedan aprovecharlos Entonces Déjenme ver aquí Poner los nombres Está Brenda Es Marisol Blanca Brenda No Es Brenda Daniela Brenda Daniela Brenda Daniela Blanca Sí Blanca Y Rosana Sí, ¿verdad? No me falta nadie Rosana Ok Tenemos cuatro invitadas aquí Muchísimas gracias Por acompañarla Déjenme Déjenme ponerles aquí Ay, no se ve No se ve ¿Verdad? Sí, pensé que ya estaba compartiendo Ok Este, ahí está Aquí están Las cuatro personitas Que vinieron a acompañar Y vamos a hacerla de emoción Porque nos encanta Hacerla de emoción Y se van a llevar Un regalito Hasta la puerta de su casa No les voy a decir Qué es Para que se emocionen Entonces Lo único que tienen que hacer Pues obviamente Apoyar a Marisol Pero se van a ganar Un regalito extra Ok Entonces Blanca Rosana Brenda Y Daniela Son las cuatro participantes Que pueden ganar Pues la vamos a hacer de emoción Vamos a eliminar a tres Y la última que quede Es la ganadora del regalito Así que Vamos a hacer la emoción Y vamos a empezar Con la primera eliminada Espero que no seas tú Las que están aquí Vamos a ver quién es Brenda Brenda Es la segunda eliminada Tengo la nota Porque después Puedes contactar a Marisol Y decirle que quieres todo Y puedes comprarle Todos los productos Vamos con la siguiente eliminada Daniela Daniela I'm sorry Blanca de Rosana Entre una de ustedes Está La siguiente eliminada Y la ganadora Entonces vamos a ver No más déjame hacer la emoción Porque a mí Como que me sabe más Cuando dura un poquito más Déjame Ponerle más tiempo Y Déjenme Ok Creo que ahí está Muy bien Entonces vamos a abrir la pantalla Déjenme Se dejó de ver Vamos a ver La que sigue es la eliminada Y la ganadora Es la que se queda con el nombre Ahí Ok Entonces vamos Con la eliminada Es ¿Quién será? Nuestra eliminada Es Ay Blanca Rosana Rosana Eres La última eliminada También No Pues no ganaste ¿Verdad? En esta ocasión No ganaste Pero puedes ganar muchísimo Contactando a Marisol Para que te muestre más Y así Nuestra ganadora Es Blanca Así que Ponte en contacto También con Marisol Para que le digas Que quieres probar todo Y que le pases tus datos Para que me los haga llegar Y yo hacerte Llegar un regalito sorpresa Hasta la puerta de tu casa No importa en donde estés Así que Lo importante es que hayan venido Que se hayan tomado el tiempo De poder acompañar A Marisol En este proyecto En este camino llamado Neora Y si tú Estás aquí Y quieres Iniciar tu negocio Te digo Ponte en contacto con ella Para que te cuente un poquito más Sin compromiso La intención es que Pues te ampliemos más la información Y yo por mi parte es todo No sé si Marisol Quieras agregar algo más Antes de irnos Esta fiesta se queda grabada En Facebook La pueden compartir Si nos quieren ayudar A compartirla Para que lleguen a más personas Y también esta va a estar Muy pronto en mi canal de YouTube Se los comparto Para las personas Que no nos pudieron acompañar Pues tengan la información De primera mano Entonces Marisol Adelante Gracias Nada más que nada Agradecerte Ponchito Gracias Gracias a todas las bellas Susy, Brenda Dulce Selena Gracias por el apoyo De las invitadas Muchas gracias Blanquita, Brenda Felicidades Blanquita Dani Gracias Rosana Pues gracias Gracias por estar aquí Gracias por el apoyo Y cualquier cosa Pues ahí me mandan mensajito Cualquier Alguna conocida Un familiar Que les interese Pues ahí me mandan mensajito Estamos en contacto Blanquita es de Campeche Felicidad Y pues muchísimas gracias A todos Gracias a todas Por estar aquí Sí Nos vemos muy pronto Y feliz Mira A la hora que quieran Muy bien Bonita tarde Adiós Adiós Bye Bonita tarde